Ay, Dios mío, aquí estoy haciendo coraje, hasta escupo verde, Dios mío, me fui a curar de espanto, por si usted no sabe, Dios mío, déjeme contarle el mitote, me fui a la costa chica, no voy a mencionar a dónde ni qué taxi fue, ay, Dios mío, Padre Celestial, por ahorrarme unas cuantas monedas un amigo me dio ray, dice, ya de antes vienes en taxi, mamacita linda, en qué momento se me calentó la rondana de que me apendejé y me fui en Caramá, en esos taxis, Padre Celestial, Dios mío, rey quien eterna, hay don, hay don, y nunca te impas, tres adelante y tres atrás, y pa' acabarla, Dios mío, Padre Celestial, el compañero que me tocó, una cosa es la pobreza y otra cosa es la chandera, una gede hondera de sobaco, Padre, si no hay pa' el desodorante, carajo, limón, es lo que sobra allá en la costa chica, Padre mío, susti, si así trae el sobaco, como ha de traer el fundillo de caldoso, Padre Celestial, de eso no está bien Jesús, luego me marió, hace cuenta que me había hartado una de whisky, luego empecé a, a este, a maquillarme de esa semejante pestilencia, Padre Celestial, hora a la otra, Padre mío, us, tenía años yo que no me había subido yo en esos taxis, no me hubiera llevado mi carcacha, mi chandera, pero está bueno por ahorrarme, allá voy, rebasando en curva, manito, el taxi, más de ciento sesenta kilómetros por hora, Dios mío, le digo, desgraciado, si no traes perros, si no traes vacas, si no traes totole, si no traes gallinas, hijo de toda la chingada, vacale, nos vas a matar, nos vas a contra llevar, Padre Celestial, me llegas a matar, mamacita linda, ni pa' una veladora me vas a dar, Dios mío, si uno se mata en el autobús, le dan a uno pa' que se lo, pa' que lo entierren, pero esos taxis, señor, Padre, en curva, rebasando, le digo, tuyo, herencia, no voy a recibir, hijo de quinientas cartillas, copeteadas, cayéndose, derriata, ya cuando se mueren, Dios mío, cómo hay accidente, y más de esos taxistas, ah, pero ya cuando se muere, atraje en el vidrio, todos los del sitio, descansen en paz, hermano fulano de tal, vuela alto, en vez de que anden poniendo esos letreros que descansen en paz, que vuela alto, ponle mejor en vida, un buen consejo a tiempo, vale hora, ponle, entiende, pendejo, te está esperando tu hijo, te está esperando tu mujer, te está esperando tu mamá, así ponle, así se agarran consejo, ajá, así ponle, hijo de quinientas hectáreas, ponle ese letrero, ajá, entiende, desgraciado, no andes rebasando en curva, no andes rebasando a más de 200 kilómetros por hora, pero ay, Padre mío, primera y última vez que me vuelvo en Caramayo en esos chingautaxis, todos mermejos, hijos de la tisnada, Dios mío, en vez de que de gusto su hice a ellos, sus, Padre Celestial, la salpicadera cayéndose, Dios mío, dijera mi mamá, Dios mío, entiendan, manejen como la gente, los están esperando sus hijos, su mujer, ahí vas a dejar la viuda buena, para que otro lo ande atutuñando, o de la tisnada, porque no quieres entender, maneja como gente, ten prudencia, lleva gente que te van pagando, aparte que te van pagando, todavía los quieres matar, ay, no, Padre Celestial, jamás en mi vida, ya me fui a soplar dos veces de espanto, ya me fui a soplar dos veces de espanto, Dios mío, el semejante susto, traía el culo en la garganta, en la garganta, ay, señor, ya menos se me chispa el espíritu, que era mi mamá.